Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Vivir Mejor. El día de hoy les acompañamos desde la Organización para Estudios Tropicales. Les estará acompañando su servidora Fabiola Fernández. Y para el día de hoy el tema es la prevención del suicidio en la niñez y la adolescencia. Para ello nos acompaña el doctor Jorge Gutiérrez Prendas, él es psiquiatra infantil, labora en el Hospital San Vicente de Paul en Heredia y además es profesor del posgrado acá en la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, doctor. Gracias por su espacio y su tiempo. Con mucho gusto. Y bueno, entremos en materia. ¿Cómo está la situación actual de menores de edad, tanto niños y adolescentes, que han intentado o han logrado quitarse la vida? Bueno, en realidad la situación es crítica. Vamos día a día viendo cada vez que hay más casos. Muchos de ellos se están manejando de forma inadecuada porque los papás van a sentir un gran temor. Entonces no los llevan donde los especialistas. Tienen el miedo de que el PANI vaya a creer que es culpa de ellos o que ellos son negligentes, entonces que se los vayan a quitar. Además de que se ve como un mito, ¿verdad? De hablar de lo que es el suicidio o el intento de suicidio. Sí, pero sí las cifras van en aumento y mucho de esto va a ser por lo que estamos viviendo ahora en el país, que es el bullying y el ciberbullying que ha disparado estas cifras. Sí, justamente mi siguiente pregunta era eso. Según su realidad, su experiencia laboral, ¿está aumentado? Sí, sí está aumentando. Por dicha ya, gracias a muchos de los programas de forma educativa, preventiva que se han ido haciendo, ya los papás van haciendo más conciencia de que es importante hablar del tema y que es importante interrogar a los chicos o a las chicas que tengan sobre el tema. Nosotros muchas veces nos vamos a enfrentar a papás que donde uno al menor le pregunta y en algún momento has pensado en morirte, en algún momento has pensado que es mejor no estar aquí, en algún momento has pensado que es mejor descansar, que es solucionar tus problemas, que es suicidarte. Nos responden como de una forma alarmante y hasta creen que nosotros somos los que los estamos instando al suicidio. No, hay que entender que nosotros como profesionales en salud tenemos que explorar esa parte y los deseos del niño y que en ningún momento con eso es que estamos promoviendo en el menor el suicidio. Según su experiencia, doctor, ¿hay una edad en la que los niños, niñas empiezan a tener este tema como un tema en sus vidas? Ok, hay dos picos, ¿verdad? En lo que se llama niñez y adolescencia, hay dos picos que van a tener el aumento, que es alrededor de los 10 años cuando ya el niño y la niña empiezan a tener más claro lo que es el concepto de la muerte, donde ya empiezan a tener claro de que la muerte es algo de no retorno, ¿verdad? Versus el concepto que teníamos a nivel infantil, que era de que yo voy como decir al cielo y bajo, o que voy como en un avión y bajo, o como en una escalerita y bajo, ¿verdad? O como el muñequillo en la faula de que le pasó el bus por encima y entonces ya otro viene y lo sopla, o el mismo se infla y ya otra, no. Alrededor de los 9, 10 años es donde el niño ya tiene el concepto claro de lo que es muerte y que ya él empieza a ver que su cuerpo empieza a tener cambios y empieza a darse más esa diferenciación entre si ya yo estoy creciendo, si ya mi pelo es lacio, si ya me están creciendo los pechos, si ya yo estoy alcanzando cierta altura, o sea, donde empiezan a darse los primeros cambios de la adolescencia y el otro pico que vamos a tener es a los 17 años, porque interviene algo muy interesante, ellos entienden que ya a los 18 años, si ellos intentan suicidarse y no lo hacen, entonces podrían tener consecuencias desde el punto de vista legales, mientras que si yo tengo 17 años, legalmente no voy a tener ninguna consecuencia, entonces mejor me arriesgo a hacerlo ahora y no hacerlo en otro momento. Después a los 17 años es muy frecuente que vayamos a tener la transición de colegio a universidad y si tenemos chicos que han estado muy protegidos, papás que no los dejan salir, que como yo les digo a los papás, o sea, usted no lo ha dejado que él conozca el mundo, entonces vamos a pasar de un colegio donde es algo totalmente estructurado, donde tiene su aula, donde él sabe quiénes son sus compañeros, donde él sabe quiénes son sus profesores, a una universidad en donde es más abierto, que puede ser que yo en el curso A tenga unos compañeros, en el curso B tenga otros, en el curso C tenga otros, entonces esto en el niño o en el adolescente le va a empezar a crear más ansiedad, más angustia. ¿Por qué, doctor, igual según su experiencia sobre todo, ¿por qué los niños piensan en suicidarse? Tenemos que diferenciar la parte de niños y la parte de adolescentes, sin embargo tenemos que hacer la salvedad, que los dos son totalmente reactivos, o sea, no es por lo general que ellos duren meses, que ellos duren semanas, que ellos duren días pensando en me quiero suicidar, sino es que aconteció un hecho para ellos relevante y entonces intentaron suicidarse o pensaron en suicidarse, le terminó la novia, se dio cuenta que la novia le era infiel, el chico que le gustaba no le está correspondiendo, le fue mal en un examen, se dio cuenta que su papá y su mamá se quieren divorciar y ellos actúan inmediatamente. Muchas veces eso nos va a generar grandes angustias, tanto a los profesionales como a los papás, porque di, pero ¿dónde estaba yo? ¿Cómo yo no me di cuenta? ¿Cómo fue que yo no lo vi venir? ¿Cómo la mayoría, por no decir que todos, no van a dar señales de que piensan hacer esto? Y esto va a ser principalmente en niños. Ya en los adolescentes, ya sí podemos empezar a ver algunas conductas que tal vez nos podrían hacer pensar que estén más aislados, que empiecen a utilizar drogas, que empiecen a tener problemas de conducta, que empiecen a bajar calificaciones, que empiecen a consumir más licor o algún otro tipo de drogas, que pasan más periodos en el cuarto, ¿verdad? Esos son algunos de los pequeños datos. O es bueno estar chequeando, ¿qué han estado buscando en internet? Porque hay mismo formas de morirse, formas de morirse sin dolor, ¿verdad? Diferentes alternativas. Entonces es bueno revisar los historiales como para ver qué han estado viendo esos menores. Es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la prevención del suicidio en niñez y adolescencia. Y para ello nos acompaña el doctor Jorge Gutiérrez, el psiquiatra infantil del Hospital San Vicente de Paul en Heredia. Doctor, ¿los niños, niñas suelen avisar de su intención? Esa es como una gran pregunta de nosotros como padres. Esa es una gran pregunta y es como la gran pregunta. Todos desearíamos como tener la respuesta, ¿verdad? Dentro de las herramientas o la herramienta más importante que nosotros tenemos son los maestros, ¿verdad? El maestro pasa un gran tiempo del día con el niño, mientras que nosotros como papás o nosotros como adultos encargados de los niños por lo general estamos con ellos o en la mañana o ya en la tarde, tarde-noche. Mientras que el profesor o el maestro tiene más tiempo como para estar atento al niño. Además que el niño en algunas ocasiones puede comentarle a sus compañeros que él se ha estado sintiendo mal, que él ya no le gustaría vivir, que él tiene deseos de morirse. Y es muy frecuente que el niño, compañero, vaya a ir a buscar a la maestra y darle esta información. Ahora, lo que tenemos que entender es que, como se los decía anteriormente, ellos van a ser muy reactivos. No es que siempre nos van a dar pistas de que la cosa va a estar funcionando mal. Pues obviamente que si tenemos un niño con depresión, un niño con un trastorno afectivo bipolar, un niño que haya estado siendo víctima de bullying, un adolescente que está consumiendo licor, un adolescente que está consumiendo algún otro tipo de drogas, son factores que nosotros tenemos que ir viendo y tenemos que estar más atentos. Lo que tenemos que ir, inclusive también quitando el mito, es que las drogas es porque ellos los hacen, porque son unos descarados, porque son unos carebaros, disculpe la palabra, o porque son unos conchudos. No. Cuando un niño o un adolescente llega a utilizar una droga, generalmente detrás de eso hay un dolor emocional que quieren aliviar. Entonces, nosotros tenemos que enfocar la parte de las drogas desde el punto de vista de qué es el dolor que quieres aliviar, por qué estás consumiendo esa droga, que quieres olvidar. Y de esto, muchas veces son las drogas las que un chico con una depresión lo van a envalentonar para tomar la decisión de un suicidio o un intento suicidio. Sí, yo también le iba a hacer la pregunta esta, de alguna señal en adolescencia, sobre todo porque cuando se está en la adolescencia uno tiende a pensar que, ay, es que se aísla y es que se encierra en el cuarto, pero es que eso es porque es adolescente, ¿verdad? Sí, sí, que es una conducta normal. Lo que yo tengo que entender es, yo como papá, yo conozco a mis hijos. Entonces, yo sé como hasta dónde mi hijo es normal y hasta dónde ya está saliéndose. Inclusive, si yo tengo dos o tres hijos, yo sé cada uno como qué le gusta y qué tiende a hacer y qué en este es normal y qué en este no es normal, ¿verdad? Porque recordemos que en la adolescencia es normal que el niño o la niña, ¿verdad? vaya a atender a estar más tiempo en su cuarto, más tiempo encerrado, ¿ok? Más tiempo escuchando música, pero si ya nosotros empezamos a ver que está más encerrado en su cuarto, con la luz apagada, durmiendo más tiempo de lo usual, que ya no quiere bañarse, que ya no quiere usar el celular, que ya no quiere ver los videos o las películas que gustaba ver, ya esos son datos de que ya no es un adolescente que está en un cuadro normal, es un adolescente que ya no se está dando pistas de que hay algo en él emocionalmente que está disfuncionando. Doctor, ¿hay factores de riesgo que hacen que aumente la idea del suicidio? Por ejemplo, algún cuadro depresivo. El factor de riesgo número uno es tener el antecedente y ya haberlo intentado. Entonces, el chico o la chica que ya lo haya intentado, ya están, como decir, en el lugar número uno de intento, o sea, de volver a intentar hacerlo. En el número dos vamos a tener los trastornos depresivos. En el número tres vamos a entender lo que es el bullying y todas sus secuelas. En el número cuatro vamos a tener otros trastornos psiquiátricos, como lo van a ser el trastorno afectivo bipolar, la psicosis, la acentuación de rasgos de personalidad. En el número cinco vamos a tener la utilización de drogas. Ahora, si tenemos la utilización de drogas, principalmente licor, asociado a alguna de las anteriores, las posibilidades se van a duplicar o se van a triplicar. Doctor, ¿y qué pasa con estos chicos o chicas que dicen que se quieren morir? Pues tenemos que ponerle toda la atención. No tenemos que pensar en que, ah, eso lo hace por manipular, eso lo hace por llamar la atención. Si el chico quiere manipular y si el chico quiere llamar la atención, bueno, ¿por qué quiere llamar la atención? ¿Por qué quiere manipular? Hay algo que él nos quiere comunicar, hay algo que él nos quiere expresar y está bien, lo está haciendo de una forma equivocada, lo está haciendo de una forma no correcta. Pero entonces, eso lo que nos está diciendo es nosotros como adultos, tenemos que sentarnos a conversar con él o con ella y decirle qué es lo que sucede, en qué te podemos ayudar, cómo te podemos ayudar, qué es lo que te está haciendo sentir mal. Sí, justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué hacer en caso de estar frente a esta situación? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Lo primero es buscar ayuda. ¿Cuál sería mi primera reacción? ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros como papás o nosotros como mamás, lo que vamos a atender es a manejarlo desde un punto de vista de, si venga, te doy un abrazo y ya te curaste, si venga, vamos a salir a comer y ya te curaste, o ven, te voy a llevar a la iglesia y ya te curaste. No, esto es un asunto de manejo solo por profesionales, con la ayuda de la familia, pero que los papás no asuman la responsabilidad por completa porque se les va a complicar. Y además, si un niño está hablando, por ejemplo, de muerte, ¿es necesariamente porque lo esté pensando? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no podemos empezar a basarnos en los niños, en que esto es por manipular o por llamar la atención, porque nos podemos llevar sorpresas. Ahora, el niño antes de los siete años no tiene claro lo que es el concepto de muerte. Entonces, puede ser que él vaya a intentar matarse, por decirlo de alguna forma, o suicidarse, y él piensa que después puede retornar. Entonces, el niño va a empezar a tener un poquito claro el concepto de muerte, repasando lo que dijimos ahora, entre los siete y los ocho años, y va a clarificar su concepto a los nueve, diez años. Entonces, no tenemos que tener la idea de que los niños, como son pequeños, no se suicidan. Los niños se suicidan, ¿verdad? Lo que pasa es que no es una información que va a salir a la luz fácilmente. Sí, no es como la de que se hable cotidianamente. No se habla cotidianamente. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivirme. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de Educación Física, trabajo en la Universidad de Costa Rica en la Unidad de Promoción de Salud. Hoy estamos en los circuitos biosaludables y vamos a explicar cómo se utiliza la máquina de la caminadora. En la caminadora es muy importante la entrada a la máquina. Entonces, esta máquina es muy inestable, se mueve mucho, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar las manos arriba primero, después vamos a acomodar una pierna. Lo importante es que la pierna esté apoyando bien hacia abajo y no que haga hacia el frente porque la persona se puede desvalar y luego apoyamos la otra pierna. El movimiento que vamos a hacer es un movimiento cíclico, normal, ¿verdad? Donde no tiene que hacer mucho esfuerzo, simplemente es un movimiento continuo. Aquí lo que estamos trabajando más que todo es un poco el SOAS y un poco la parte del tren inferior. Este ejercicio lo podemos hacer por tiempo, 5 minutos, o lo podemos hacer por 3 series de 20 repeticiones, hasta más 30 o 40 repeticiones porque esta es una máquina que te da la posibilidad de trabajar ese tiempo. Y también lo podemos hacer isométrico. Recuerden que isométrico es que no hay movimiento. Entonces, después de estar haciéndolo un tiempo, paramos y sostenemos la máquina en esa posición. Ahí van a sostener unos 20 segundos y después pasamos la otra pierna y sostenemos otros 20 segundos. Y ahí lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar más el cuádriceps, que es esta parte de aquí en frente de la pierna. Ahora, es importante también cómo vamos a bajar de la máquina. De la misma manera, lo que vamos a hacer es que primero paramos la máquina, después bajamos una pierna, después bajamos la otra pierna y después bajamos los brazos. Siempre tiene que estar agarrado la máquina para evitar caernos. Recuerden que es importante el aseo de las máquinas. Por eso les pedimos que traigan un paño para que se pueda limpiar después de utilizarlo. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del suicidio en la niñez y la adolescencia. Para ello nos acompaña el doctor Jorge Gutiérrez, el de psiquiatra infantil y además profesor del posgrado de la Universidad de Costa Rica. Doctor, ¿cómo es la situación en Costa Rica? Además, ¿cómo podríamos prevenir el tema? Ok. La situación en Costa Rica no es nada bonita. A nivel de Centroamérica somos el segundo país en tasa de suicidios. Estamos teniendo más o menos siete suicidios por cada cien mil habitantes. ¿Eso incluye niños, adolescentes y adultos? Eso incluye toda la población. Sí tenemos que hacer un énfasis en que la población más vulnerable a intentos de suicidios o suicidios es de los 15 a los 29 años y de mayores de 75 años. Y de predominio en los hombres. Los hombres hacen más el intento suicidio. Las mujeres van a hacer más el gesto suicida. El gesto suicida es yo hago algo para querer matarme, pero yo sé que no me voy a matar. Ok. El intento suicida es yo hice algo en lo que las probabilidades de lograrlo, o sea, las probabilidades de matarme son muy altas. Pero por A por B no logré que me salieran. Entonces, esta es la razón por la que los hombres, por lo general, sí lo logran. Porque son más tendientes a hacerlo por suspensión o hacerlo con armas de fuego o hacerlo por agroquímicos. Entonces, mientras que las mujeres, por lo general, lo van a hacer tomando medicamentos o intentar cortarse las venas. Que la letalidad no es tan alta como la de los hombres. ¿Cómo prevenirlo? Pues a nivel de niños y adolescentes, la parte fundamental o lo más importante sigue siendo que haya una buena comunicación padres e hijos. Tenemos que tratar de, ya sea el desayuno, el almuerzo, la cena, por lo menos una de las tres comidas, hacerlo en familia. O sea, que el niño sienta que si él tiene algún problema, si él tiene alguna dificultad, que él va a tener alternativas, que él va a tener medios que le van a respaldar, que él va a sentir un apoyo. No utilizar las frases como denigrantes, como de, sea más hombrecito y defiéndase. Sea más mujercita y saque pecho y afronte sus situaciones. Si los niños o las niñas están viniendo a pedirnos ayuda, es porque ya las herramientas que tenían ellos para defenderse, ya se terminaron. Entonces, necesitan el apoyo de nosotros. Sí. Doctor, por lo que le estoy atendiendo, finalmente los adultos que estamos alrededor, incluso el entorno de esa persona, sea niño, joven, adulto, ¿está directamente vinculado al equilibrio emocional de las personas? Claro, porque es, mi mamá y mi papá son los primeros centros a los que yo voy a llegar a buscar un refugio, a llegar a buscar una ayuda y lamentablemente, o no están, o a veces cuando lo logramos que estén, salen con la frase, estoy muy cansado, ahora no tengo tiempo para eso, eso es problema suyo, ve a ver usted cómo lo resuelve, o eso es una tontera, yo tengo problemas más grandes que resolver. Entonces, un llamado a los padres a que recapacitemos. No podemos, obviamente, comparar los problemas de nosotros, de adultos, con los problemas de los niños. Lo que tenemos que entender es que para ese niño, ese problema que está teniendo en la escuela, de que se le perdió el lápiz, que no llevó la tarea, que el compañerito no le habla, que los compañeritos no quieren jugar con él cromos, no quieren jugar con ella fútbol. O no es bien aceptado en el grupo. O no es bien aceptado en el grupo, no es que es un problema tonto o es un problema que no vale la pena. No, ese problema es tan grande como el que a mí me van a embargar el salario, me van a quitar la casa, voy a perder el trabajo. Porque tenemos que entender que las edades son las que van a hacer la diferencia para la interpretación de los problemas. Según también su experiencia, doctor, cuando ha estado frente a una situación de esta, de que se da un evento y acuden al servicio, ¿cuál ha sido para salir de esto un factor de éxito? Luego o posterior, ¿cómo recuperarse a esto? Porque no todo el mundo llega a consumar el acto, por decirlo así, ¿verdad? Sino que hay alguna modificación o algo de lo que se agarran para poder salir adelante con esto. La modificación que siempre va a tener éxito es que el niño se dé cuenta que tenga una familia que le apoye y que le respalda. Muchas veces, lamentablemente, tenemos que verlo así, un evento de estos, un intento de estos, son lo que hace que nosotros como papás volvamos a ver a que tenemos hijos que necesitan de nosotros. Y que no solo con que tenga una casa, que tenga comida, con que tenga una buena escuela, con que tenga un buen colegio, es suficiente. Yo quisiera retomar esto de la ayuda de los padres y el tema de la comunicación en los hijos, porque es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica no lo es tanto. O sea, nos desconectamos en algún momento de las necesidades de nuestros hijos y parece ser que eso es lo que está dando al traste con el niño. Claro. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender como adultos es, yo me tengo que ir a la edad que tiene mi hijo. No puedo pretender que mi hijo va a venir a la edad que tengo yo. Entonces, a la hora de yo comunicarme con un chico de 5 años, no va a ser lo mismo que con uno de 8, que con uno de 12, que con uno de 17. O sea, yo tengo que más o menos ubicarme en el nivel de comprensión, en las palabras que voy a utilizar con ese chico, en los problemas que va a tener esa chica. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi hija de 12 años me entienda a mí de 40, no va a ser lo mismo. Soy yo de 40 el que tengo que tratar de llegar a esa edad de la hija para que se pueda dar una buena comunicación, una comunicación fluida. Y que para la niña es importante los temas de ella. Que si nos quiere hablar de un cantante, que si nos quiere hablar de un youtuber, que si nos quiere enseñar un video, aunque nosotros vengamos cansados, aunque eso nos parezca aburrido, aunque eso nos interese nada, tenemos que demostrarle que para ellos eso son importantes. Y por ella voy a dejar mi cansancio, voy a dejar mis problemas para ver ese video, para ver ese youtuber, para escucharle cómo le fue en la escuela, para escucharle que es la mejor saltando la Suiza. O sea, lo que para ella es importante, yo tengo que hacer que para mí sea importante. Agradecerle, doctor, su tiempo y su espacio para trabajar este tema tan importante. Con mucho gusto. Hemos llegado al final de un programa más de Vivir Mejor. Esperamos que la información que tratamos hoy sea de gran utilidad para ustedes allá en sus casas y en sus familias. Le invitamos también a ver nuestros programas Palabra de Mujer y Materia Grisa en Canal UCR, en donde también se aborda esta temática. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!